y y qué onda amigos de youtube como están aquí con ustedes es boqui esa gaming señores trayéndoles un capítulo más 26 minecraft hardcore con smoky esa gaming noob mire dónde estamos sin botones mire muchachos donde vinimos a salir no mames donde están todos los monjes vamos a hacer un par de trueques vamos a dejar que pase la noche y vamos a robar una cama y vamos a acostarnos aquí señores después de tanto tanto y tanto tiempo logramos encontrar los monjes solo como le como quiera que le diga señora somos a ver qué pedo me traje un diamantillo eso es lo bueno vamos a ver qué es lo que me pueden dar con un diamante o qué es lo que me pedirán a cambio de hacer algo en trueque vamos a ver este narizonex aquí a 17 de pollo me da una esmeralda no tengo tanto vamos a ver a ti a una esmeralda me dan 3 de panes vete para el carajo 3 esmeraldas me dan una tijera o sea todo esto ya lo tengo porque 21 de trigo me hago una esmeralda óperate ese tal vez no lo tengo este una esmeralda tres panes o sea sólo sólo hueva 20 de trigo una esmeralda aquí está otro no hay mucho que pedirle loco 17 pollos 14 pollos o sea ustedes son unos grandes gustosos tú tres esmeraldas nada váyanse pal carajo lo que sí vamos a hacer bueno créate puedo romper robarles este trigo tío no miran hacer nada espero que les haya gustado el capítulo anterior hoy sí ya venimos acá que no sé o sea esto me lo tenía que haber encontrado antes de que aquí tenemos las zanahorias también necesitamos papas loco vamos a ir a buscar papas vamos a ir a buscar papas tío y vamos a hacernos hacer ahorita vamos a construir un chingo tengo papas no zanahorias putas fuck vale que sabes los ingredientes aquí tenemos trigo vamos a robarles todos estos puntos no sé qué más les puedo sacar de bueno estos locos aldeas o los baúles de estos manes a ver qué tienen ustedes de buenos tíos hey qué pedo contigo o sea que no se puede entrar aquí como no es el segundo piso nada no mames o sea que ustedes no tienen nada tanto tiempo esfuerzo dedicación que yo le puse para encontrarlo a ustedes y no tienen madres no mames en este castillo puede ser que hay alguien que quieres tú a 10 sólo basura regalan estos mal en lo que no mames vamos a buscar bien vamos a buscar aquí tú 20 de lana no tengo tanto lo bueno que me podrían dar un chingo de esmeraldas pero yo quiero o se mira este porque tiene un wow una espada y cuatro de esmeraldas no mames por eso que andan vestidos y sos el sensei cabrón sos el mero pelotudo de todos ellos aquí que hay era un templo súbete segundo piso no hay nada qué pedo unos para abajo libro aquí están los famosos libros que yo tenía que venir a buscar mira son estudiosos ustedes les gusta la escuela pero no he encontrado cofres loco porque no hay baúles aquí que hay agua solamente agua y vamos a ver acá qué otra cosa podemos encontrar tío aquí o mira este un cubo de que eso ni de aquel lava hornos a huevo aquí encontramos uno y este nos lo llevaremos compadre venimos en sección asalto asalto a mano armada vamos a dejar todas estas basuras que no ocupamos a huesos fensas palillos carne de zombi madera esto no lo ocupó este no lo ocupó ahí está ok ahorita lo que tengo que hacer es conseguirme la papa vamos a ir a buscar papas y como pueden oír a mi niña llorando en la parte de atrás parte del show aquí papas simón necesito mucha papas la papa no sé para qué me pueda servir pero ya lo vamos a averiguar aquí o aquí fue donde dormí yo y eso era todo no mames bueno en si los zombies para lo único que me iban a servir era mira y no estaba tan lejos loco a mil metros o sea un kilómetro para lo único que me iban a servir los zombies los pinches este aldeanos era para la papa la zanahoria y los libreros pero ya después de tren de 25 capítulos ya no los necesité pero bueno ni pedo la onda es que los encontramos eso lo que valía la pena entonces ahora lo que tenemos que hacer es conseguir otro chingo de experiencia para conseguir otro chingo de experiencia para poder hacerme otro pico que valga la pena porque putas ser picos así basura como el que me dieron no me gusta para nada vamos a ver aquí es apretarles la equis a ver si encontramos algo por acuada ya no hay estructuras lo que será todo lo que vamos a encontrarme ahí hay lava no hay nada simplemente nos vamos a ir alejando señores a ir a la casa ya a descansar a ser otra mina y ok que dicen ustedes una mina aquí en el barba o no vamos a la verdad o sí depende de usted es tío una mina aquí no quedaría tan mal loco qué piensan ustedes acá empezarlo aquí tengo comida pero sea tengo de todo si puedo empezar la o sea no ya tengo una cama vamos a hacer una mina aquí lo puesto se me acaba de ocurrir hacia los randos y vamos a minar y vamos a ver qué pedo si encontramos algo ok antes que todo vamos a iluminar todo este pedo aquí ve no quiero salir y encontrarme con un chingo de creeper que me van a matar me van a hacer trizas se van a aprovechar de mí de que no estoy listo listo de que no estoy listo y vamos a seguir poniendo cosas aquí acá y acá luego más iluminado no se puede mesa de crafteo si vamos a necesitar vamos en la capa 63 y le vamos a empezar vamos a gastar más este pico loco me vale madre como que estuviera en modo creativo tío no mames es pro este pico así loco no tienes que dar muchos putazos vamos a empezar a caminar en la capa 7 a la 10 algo así más o menos ok espero que estemos de acuerdo si vamos a minar fuera de nuestra cantona loco y si no estamos tan salados encontraremos algo fabuloso pero que encontremos algo fabuloso lo que no me gusta es que me dan las huevadas en cuadros cabrón yo no quiero esas mierdas así me eso es lo único que no me gusta este pico me no entendés es más que aquí vamos por puro diamante que se joda todo lo demás aunque asegúrate que tenés madera si tenés vamos a hacerlo ya hoy qué fue eso qué ruido más macabro tío estamos afuera de nuestro territorio o sea no conocemos nada de aquí pero vamos a hacer lo posible tío después de no cagar la que ojo ante que no me gusta encontrar grutas así porque me quitan la posibilidad de encontrar ondas chingonas no sé por qué lo pienso de esa manera uff fuck no te vas a caer tío no te vas a caer tío ya lo hiciste ya lo que ahí estés ok me encontré una pinche gruta bien macabra bien inmensa hay un chingo de hierro estamos en la capa 35 vamos a ver fuck no confío mucho en estos lugares así cabrón no me gustan va a ser que va a ser para el carajo puta vamos a comer para que no te vayan a cagar compadre porque se acaba la serie y esta vez sólo una muerte te queda compadre esta vez y sería terrible que te mataran ok aquí no hay nada una pequeña gruta con yarrito nada más pero nosotros vamos por el diamante a ver no veo nada hola brinque le brinque le brinque le compadre capítulo número 26 desde ya no se le olvide estar dejando su like para que lleguemos a la meta de 300 diarios y tener esos ese meta de un vídeo diario subido para más arañas oí más arañas a dónde fue que salimos no estás tengo caminando la par mía cabrona yo creo que aquí es donde estamos más aquí es lo que vamos a arreglar este pedo porque aquí vamos a hacer nuestra próxima mina nuestra mina minera aquí 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 están nuestras escaleras vamos a hacerlo aquí así vamos a seguir rompiendo para poder entrar a nuestra mina aquí vamos a continuar nada más todos modos esta huevada no tiene nada bueno me entienden queda para abajo pero anda bien cerca va araña de verga araña de mierda aquí 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 ok todo esto lo tapamos no no pero bueno aquí va a quedar y aquí para abajo le vamos a dar derecho seguimos minando loco o faq no vamos aquí ponte listo compadre porque ya siento que me salen esos manes al menos ya está iluminado bueno nos cuidamos nos protegemos un poco más saltar el luminadex hoy la como camina la bastarda loco es una maldita una maldita araña como estamos un falta un chingo loco tenemos que seguir bajando pero mil por hora de huevo aquí falta un chingo este pico lo vamos a usar para minar rápido loco vale verga que se acabe no me interesa como sea dice que en el junkie en el junkie put oh my casa que pedo con mi español en el junkie o en el junkie como sea que puta se llame solamente tienes que ponerle un diamante y ya te lo arregla y te lo pone de toque seguiremos dándole aquí nuestra visión capa número 6 para arriba de 6 a la 10 de 7 a la 11 vamos a darle ah estoy muy confiado verdad porque a ver boludo te van a matar te van a matar siga eliminando compadre y encontramos restos o sea que ya estamos algo cerquita de donde está todo el cash vamos a darle un poquito más sigale bajando sigale bajando pero no te de experiencia este pico loco no que basura de pico que me dieron cabrón no mames la verdad que no me gusta este pico me puta arrepentido de que me haya salido esta mierda hoy lo que voy a tener que hacerme es un pinche que aquí va capa 6 la 7 oigo lava gasta test compadre porque necesitas el cobblestone para hacerte uuuuu para acá no dele para acá Ok, sí, en esta capa creo que vamos a trabajar Aquí vamos a trabajar, loco Estamos en la 7, ¿verdad? Vamos, que se vean esos diamantes, pero rápido, compadre Sí, no queremos esperar mucho Come on, meh, saca rápido los pinches diamantex No queremos esperar mucho, tío, te lo estoy diciendo, tío Hostias, tío Ok, aquí Una velita acá, y continuamos Todo va bien Fuck Todo bajo control, tío Vale Y aquí vamos Despacio, pero seguro Ok, encontré hierro No necesito hierro Lápiz azul Qué nombre, va, lápiz azul y le pusieron A huevo, yo necesito experiencia, loco Fuck everything else Reston Carbón Aquí, aquí tiene que haber esas mierdas cerquita, loco Te lo juro Aquí tiene que estar cerca, loco Los huelo Los puedo hueler ese diamante Ah, yes Vamos, pique rápido, compadre Píquele, 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 píquele Oh, oh, agua Mucha agua Ok Y de ahí doblamos acá Que no me salga agua todavía, loco Vamos Hierro No ocupo hierro, tío Sé que no están viendo, disculpen Disculpen la interrupción Disculpen la interrupción Vamos Ok, vamos a regresarnos aquí Y vamos A ir a buscar La otra esquina Para poder hacer Nuestro pinche ¿Cómo se llama? Mira cómo está tirado todo eso ahí, loco O sea, no mames Bueno, quédate tú ahí Quédate tú ahí Supuestamente este cuadro no más Vamos a ver si lo minamos Y de ahí nos vamos para la casa, tío Nos vamos de aquí Aquí Y ahora nos vamos acá Oye, esa lava Cómo está Incandescente Vamos Vamos Sígale Lo bueno de este pico Les voy a decir Es que es rápido Es igual Es rápido, loco Eso es lo que me gusta de este pico Pero No me gusta ese pedo, loco De que no me da ondas O sea No me da nada Cuando lo que yo quiero Uff Ya me había pasado un chingo Ok Vamos a ver aquí Acá Ahí Hasta todavía siento Que estoy muy bajito Azul Lápiz azul Lápiz azul No lo necesito Compadre Vamos en búsqueda De diamante Y experiencia Loco Para hacer experiencia Va a costar un chingo Me va a costar un chingo Va a hacer experiencia Me va a costar un chingo Porque este pico No te da experiencia En vez de darte experiencia Te da los cubos No más Estamos en la capa Número 6 Compadre Aquí tiene que haber algo Tiene que haber algo De cash De las 6 a las 10 Estamos mirando Minando Pero si loco Este pico Es una chulada Compadre Ah Fucking teléfono Troll Los nexteles de mierda Pero continuamos Si usted haga Se dé cuenta y casi Que no voy yo Nada Vamos Puta dame diamantes Men Ya me estoy estresando Loco O sea Estoy tratando de hablar Lo más tranquilo Relajado posible Pero si no veo diamantes Loco Es imposible Que me quede Relax No hay no Aquí Aquí Necesito diamantes En cantidades industriales Compadre O sea Estamos hablando De 6 para arriba Por cada descubrimiento De diamantes Vámonos 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 Puta que mala suerte Tuve de conseguirme Un pico tan caca Es bueno para minar Si Pero No es lo que yo necesito Compadre Si me understand Yo lo que necesito Es que ese Que fortuna Creo que se llamaba Que te da Te multiplica Los diamantes Loco Ese es el que necesitaba Yo para hacer Mi pinche armadura Loco Si me entienden Menden Dale Y ya me gasté Medio pico Si no Pues miramos Aquí Nos vamos A la verga Loco Buscar otro lado Vamos a ver Acá Ay que deprimente Loco Fuck Que pinche deprimente No hay nada Flecheros hay vergos Pero de ahí no hay nada Quebra aquí arriba Nada No hay nada No hay nada aquí Déjenme hacer más No tengo ni carbón Loco Puta No mames De donde saliste Loco No mames Yo no te había supuesto Salir ahí Vamos a poner Esta mamada Aquí Vamos a poner A cocinar un horno Lo necesito Pero ya Ok ya tengo este Oh fuck Si tengo hierro La hice Si no ya la cagué Ok si Yo lo que necesito Un pico de De hierro Un pico de hierro De donde esta el carbón Donde esta el carbón Que tenia Donde esta Donde estas Donde estas Donde estas Donde estas Ok con este carbón La agua Aquí Aquí Vámonos acá Ok Con este Vamos a tirar algo Con lo que vamos a tirar semillas Yo no ocupo Fucking semillas Vamos a ver Salimos acá Y por aquí Donde tenemos Nuestro pinche Horno Vamos a poner esto acá ¿Qué es lo que voy a quemar Que es lo que voy a quemar Yo ya se me olvidaba O sea Se lo antorcha Antorcha Huevo Antorcha Es lo que necesitaba Antorchas Tenemos estas 24 Con estas vamos a trabajar Tío ¿Qué pedo? Ok Aquí es Ok Seguimos No mames Lo que ya me Cuanto me tire Ya me Check Y para no sacar nada Loco Pero que ya tenemos La mina por acá Pronto vamos a regresar También a buscar Más Producto Aquí tiene que haber Diamante De la capa 6 A la 10 Y no encontrar nada Puta Está pasado Loco Eso no es No es de dioses Los mayas Están en nuestra contra Vamos Puro hierro Papá Puro hierro Padre ¿Qué pedo como eso? Puro hierro Tengo muy poquita experiencia Es lo que no me está gustando Necesito tener más experiencia Ok Llegamos acá Un completo fell De búsqueda de diamantes No sale absolutamente nada Tío No sale absolutamente nada Tío Más hierro 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 Lo cual no la necesito ahorita Nada Nada ¿Qué pedo? Me miran lo que se fue Mi pinche pico de diamantes Cabrón En esta mamada Ya Termino esta línea Y nos vamos al carajo Nada de diamantes Nada de diamantes Miren Qué pedo con mi sal Cabrón Hoy no fue mi día Bueno Logramos conseguir Algo positivo Que le queramos sacar Este Conseguimos ¿Cómo se llama? Pinches Zanahorias Papas Ya podemos No sé Continuar con el pedo De los cerditos Podemos continuar Con eso Pero de ahí No salió nada Más Voy a minar esto Porque la experiencia La necesito Solo por eso Voy a sacar Este vergo de mierda Porque necesito Llegar otra vez A experiencia Nivel 30 Para aspirar A sacarme un pico Que simón Va a valer la pena Loco Y no mamás Vamos a tirar Tierra Loco Necesito carbón Si Carbón me caería Muy bien Vámonos Puta No me sirvió Nerené De mi pico Tío Vamos a terminar Esta línea Y nos vamos Nos vamos ya Para nuestra guarida Nuestro lugar De nacimiento Nuestro lugar original Como dirían Por ahí Y se terminó Bueno Vamos a buscar La salida ¿Cuál es la salida? Ahora tengo que ver ¿Cuál es la salida? Lo bueno es que si Me voy en círculo No en círculo En cuadro Voy a encontrar Como sea La salida Aquí está Nos vamos No Tampoco No es aquí Síguele 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 Aquí creo que A huevo Aquí Vámonos por afuera Señores Nos vamos Después regresaremos A esta mina A ver qué ondas Inclusive Inclusive se me antoja Hacer una pinche ¿Cómo se llama? Una Una casa también por aquí ¿Por qué no tener casa de verano? ¿No? Dame esta experiencia La ocupo La necesito La deseo La anhelo Vamos a romper todo esto Aquí Aquí Acuí 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 A huevo A huevo Experiencia Al full Señores Necesitamos experiencia Por cantidades industriales Sobre los señores Este capítulo Se fue Rapidísimo Loco No mames Ya llevamos casi Como 25 minutos Espero que les haya gustado Señores Este Fuimos donde los monjes No encontramos gran cosa Y estoy seguro Que en la caja de comentarios Va a decir Moki No seas bruto Se te olvidó De agarrar tal cosa De los monjes Estoy más que seguro Pero lo bueno Es que ya tenemos El punto en el mapa So a cualquier momento Que queramos Podemos regresar Eso es lo bueno Señores De haber puesto El De haber puesto El rey minimap Lo cual me va a permitir Regresar Cuando yo quiera Y esta de día Vamos a ver que pedo Loco No me va a salir ahorita Una sorpresa Aquí un creeper Mamabicho No hay nada Vámonos por acá Vamos a cruzar Todo este bosque Sería bueno Que encontráramos Una estructura Aquí en el bosque No Vamos a ver Ah pues No hay nada Aquí hay lava Sígale dando Loco Estábamos Tan cerquita Y vieron dos capítulos De irnos a minar Lejísimo Compadre Eso se pueden imaginar Esa mamá Pero bueno Son gajes del oficio No somos adivinos No nacimos adivinos Aquí no hay nada Estamos buscando Nomás el agua Para irnos A navegar De vuelta A casa Vuelve a casa No mames Pollitos con huevos Dele Dele nomás Dele nomás Dele nomás Dele nomás Posiciones Ese compadre Pues vámonos Para la casa Señores Oh shit Ponte a comer Cabrón La vas a cagar Después vas a decir No No ¿Por qué no comiste Es boludo? Y entonces Ahí sí Te va a caer La puteada Porque Cuando tuviste Tienes tiempos No lo hiciste Oh no 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 Qué pedo Qué putas Me pasa Botando las papas Hoy nomás Camina Andale Andale Camina Ok No Come Mierda Puta Maldito Hijo de puta Puta Ha sido Más O más trolleado Ok No tengo Palitos No tengo Nada Cabrón Bueno Con lo que pueda Este Vamos a tratar De sacar Las cosas ¿Qué vamos a hacer? Necesito madera No Manas La puta Que trolleada El capítulo Ya se va a acabar Y ese pollo Mierda No quiso Señores Vayan y darle Las gracias Al pollo Señores No quiso Que se acabara El capítulo Porque ahora Tengo que Navegar Para llegar A la casa Cabrón Y no tenía Pinche ¿Cómo se llama? No tenía ¿Qué vas a botar? Bota esta basura Me ocupas eso A huevo Ok El pollo No quiso que se acabara El capítulo Porque ya nos íbamos Y resultó Que decidió Poner su pinche ¿Qué vas a botar? ¿Qué vas a botar? Ya la cagaste Ya la cagaste Huevo No sé qué pasa Me estoy jugando Puta mal Estoy jugando mal Huesos a la verga Ok Ponte esa mierda Hasta un pico Rápido Simón Creo que si puedes hacer Un hacha Perdón Ponte un hacha Es que soy ambicioso Lo conozco Mira Y esto que es Pues imbécil Puta ya tengo hachas No mames No sé No sé Dele la gracia al pollo Señores Ahí está Eso es lo que me gusta a mí Que voto loco Tierra Agarre toda la maderita Que le tiró ese árbol Que lo quiere Que lo ama Ok Vamos a hacer Otra vez Nuestros pinches barquitos Aquí ya tenemos este Vamos a hacer aquí ¿Con uno lo hacemos? ¿Lo hacemos con uno? Sí Más vale que lo hagas con uno Pero no vayas a estar Donde están los pinches patos Es patos Los pochos No vayas a estar Donde están las gallinas O sea Los boludos del River Play Las gallinas Estamos tan cerquita De la casa Cabrón Y yo que me decía Puta Aparecía en un lugar Inhóspito Lejano Este Olvidado Por Dios No Me estaba cerquita Cerquita De lo que era La casa original A medida que usted va viendo El video No se olvide De dejar su like O sea No manchen ¿Por qué? Porque si le está gustando La serie Al llegar a los 300 likes Automáticamente Garantizado Un capítulo Al día siguiente Y así Estamos Casi desde que empezamos Ha habido como dos o tres días Ha habido la decepción No les voy a mentir Y sea debido De que simplemente No hemos llegado A las metas Pero Siempre estamos pendientes Señores Estamos pendientes De los likes Porque los likes Son los que nos dan A entender Si les está gustando La serie O no Y la verdad Que yo creo Que puta Mi mejor serie Desde que empecé Loco Espérate Espérate Fuck No te laguees No te laguees No te laguees Boludo No Ahorita Fuck Ya la cagué Ya la cagué Ya la cagué Ya la cagué Que pedo conmigo Me Que pinche pedo Conmigo Otra mesa de crafteo Cabrón No mames Tu vete a la mierda Más vale que te apures Porque te van a matarlo Te van a matar Hoy Hoy Oye Algo Oye Vete 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 Rápido Loco Loco Puta Manga Salimos Que es la casa Loco Esperate Loco No sé Si estoy viendo Algo raro Aquí Espero Que no Espero Que no Ya le voy a decir Que pedo Que es lo que estoy Pensando Oh shit Salte 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 Aquí Ya le voy a decir Que es lo que estoy pensando Pero creo que no ¿Sabe qué señores? Miren Aquí fue donde yo empecé Mira El primer capítulo Que nos iba en esa mesa En esa mesa de crafteo Ese fue el mero Primerititititísimo capítulo Que yo empecé Mira Aquí es el mapa Donde yo empecé Mira La casa está ahí cerquita Déjame ver Si era el render Que no me dejaba ver Que la isla En la que yo estaba Ya van a ver O sea O sea Estaba ahí nomasito Loco Estoy puta Boquiabierto Mira Que es lo que separaba Mi isla Con tierra normal Al otro lado Déjame ver Loco puta No sé Si no entiendes Lo que estoy hablando Señores Que le quiero decir Que yo pasé Metido en esta isla Estando tan Pero tan cerca De otro pinche Isla Que me iba a navegar A otros lugares Les dice Miren Esta es la isla Aquí donde están Las vacas Miren Ahí donde yo venía A buscar las vacas Todo el pedo Chequen Aquí va So Si yo me venía A esta orilla Que es aquí Chequen nomas Chequen ese pedo Vamos a ver Que tan lejos estaba Que nunca lo pude ver Quizás haber sido Por el render Que no lo tenía bien Pero no creo Que esto estuviera conectado Loco O sea Es casi imposible Porque yo le di la vuelta A esta isla Muchísimas veces Loco Y este capítulo Ya se hizo larguísimo Pero si quieren Se lo subo así Bueno Lo subiré así Mira Ok Aquí es donde me subo Yo voy a matar vacas Y todo el pedo Yo quiero estar 100% seguro De que no Había conexión Entre mi isla Y tierra Chequen nomas Chequen el mapa Este es la isla Donde yo he vivido siempre Tiene que ser una isla Porque si no Es un completo Fail Después de tantos capítulos O sea ¿Sabe qué fue lo que pasó? El pedo es que si Hay Hay separación Es que tiene que haber Separación Loco Deja ver O no ¿Cómo que no hay separación? Ven Mira ¿Cómo es que no hay separación? Loco Si esto yo nunca me apareció a mí Mira Se lo juro Señores Vayan a ver los otros capítulos Esto nunca estaba Es más Hasta me acabo de encontrar Oh fuck Ah No Shit Dale 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 para adelante Loco Esto a mí nunca me aparecía Loco Loco Oh Mira Esto no me aparecía A mí en el mapa ¿Qué ha pasado Loco? Mira Este parte de vos Que nunca me aparecía A mí en el mapa Loco Te lo juro Pero te lo juro Mira Esto nunca me aparecía Chequen los capítulos anteriores Esto no existía Ven Y ahora resulta que Simón Que si hay comunicación Entre Fuck Ponte la pinche Loco Eso no existía Me peleen Me lo mejor No Te lo juro Que no existía Correle nomás Correle Porque si Loco Yo no sé Cómo me mató Ese creeper Ese era otro Capítulo Loco Pero por qué Se me está Lagueando Cabrón No No te laguees No te laguees No te laguees Holy Shit Me metí en problemas Loco Me metí en fucking problemas Correle nomás Correle nomás Primo Deja de laguearte Ya Mi loco Eso no existía Mira Eso que está ahí No existía Te lo juro No mamen Eso no existía Loco Yo estaba en una isla Mira que Estoy ya en la isla Donde yo vivía Supuestamente Señores Estamos peleando Por el que no se cabe La serie Pinche flecheros De mierda Flecheros Malditos Chequea bien Todo loco Que no te salga Nadie por atrás Que no te salga Nadie Loco Eso no existía Ese bosque De ahí Loco No sé si El render Nunca me lo enseñó No sé qué Pero era una isla Donde yo estaba Loco Esto son señales De los mayas Señores Tengan cuidado Mucho cuidado Esto no existía Te lo juro Yo vivía en una isla Y ahora resulta Que si tengo conexión Con esa mierda Miren Aquí Yo le di vuelta A todo esto Ahí está la mina Ve Yo le di vuelta A todo esto Y era una isla Loco no existía Nada más Aparte de eso Fuck El capítulo Se hizo de 40 minutos Me imagino que ustedes Están gozándose Pero bueno Es el pedo Ay no Me chingas A tu puta madre Pégame Si pégame Pégame Loco Me ayudó Ese putazo Que me pegó Esa araña Loco ¿Por qué? Porque me alejó De él ¿A dónde estás Hija de puta? Ay no mames Estás en peligro De muerte Loco Póngale Póngale Quinta Nomás Primo Fuck you Córrele No más Primo Córrele Ahí está Ahí vamos Corriendo Estamos viendo Para todos lados No hay nada No hay nada Pero estamos En super Mega peligro Loco Loco Eso no existía Esa esquina Ahí de bosque Loco No mames Y no me van a decir O sea Vayan y chequen Los videos anteriores Señores En lo que les he dado Vuelta A esa pinche isla Era una pinche Bulgarisla Loco Ahora resulta Que Simón Había una entrada Ahí de bosque Que me permitía Ir a ese otro lado Córrele 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 Mira que hay Dos putos Ahí ve Puta Corre Cabro Estuvo demasiado Intenso Esto señores Ya vamos Rumbo a la casa Nos agarró La noche Los monstruos Todos aquellos Del mal Nos están queriendo matar Acabar con nosotros Pero bueno Hemos logrado llegar Bueno ni todavía no Pero ahí vamos Con todo señores Ya está amaneciendo Que bien Llegamos a la casa Hogar Dulce hogar Vamos a echarnos Un pequeño desayuno Y a meditar El por qué putas Me apareció Ese pinche Que había eso Ahí loco No entiendo Miren Es que no había Bueno Señores Hasta aquí El capítulo Número 26 Espero que les haya gustado Suscríbete Comenta Favorita Si es primera vez Que estás por aquí No se les olvide Dejar El like Para llegar A los 300 Y poder continuar Con la serie Perdón Con la serie Y con el capítulo Diario Hasta la próxima Amigos Nos vemos Bye Bye Bye